Y no solo en pleno baile, encontramos al ministro de turismo. Así lo quería encontrar. Me levanta muertos, quiere trillizos, dice vea. Me acaban de ofrecer trillizos. Y a la concejal que está, soltera casada. De uno de Alcalde. Alcalde. A la salud de Ambato y de todo el Ecuador. Pruebe, pruebe, ahí para la foto. Delicioso. Delicioso, todo poder. Somos todopoderosos. Cosquillitas, cosquillitas. Yo cosquillito. Cosquillitas, también, también. Lo cierto es que el ministerio de turismo y el GAT de Ambato se unieron para una campaña muy especial. Estamos generando incentivos para quienes nos visitan durante los 30 días del mes de noviembre. ¿Cómo? ¿Cuáles beneficios van a tener? En hoteles, la segunda noche a mitad de precio. En restaurantes, el segundo plato fuerte a mitad de precio. Más de 200 de establecimientos participantes en la campaña, así que todos invitados. No se queden con las ganas y vayan a Ambato. Así es el ministro, a ver, ¿cómo es? ¿Qué es eso? ¡Juguetean! ¡Qué rico! ¡Uy, ministro! ¡Que viva Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Alevoada en corto!